Hoy tengo el gusto de mostraros una bonita, una preciosa iniciativa que se va a hacer aquí en Pizzamanía Totana con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil que es este próximo 15 de febrero. ¿Y de qué se trata esta iniciativa? Pues bueno, aquí en Pizzamanía se le ha ocurrido una maravillosa idea que es la pizza solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Desde los días 1 al 7 de febrero, por cada pizza que vendan, destinarán un euro a una causa benéfica. Relacionado con este día, irá destinado concretamente a la asociación AFACMUR, que es la Asociación de Familiares y Niños contra el Cáncer de la Región de Murcia. Creo que lo he dicho bien, de todas maneras la información exacta estará en el cartel que también pondremos en el primer comentario de esta publicación, de este vídeo. Si os fijáis, bueno, quien pase por aquí, quien sepáis dónde está Pizzamanía, pues aquí en la fachada apunto un gran cartel, me voy a poner por aquí, en el que también aparece abajo un número de cuenta por si alguien, aparte de querer aportar aquí, comprando su pizza solidaria durante estos días, quiere hacer su aportación particular o lo que sea, pues bueno, aquí tenéis el número de cuentos y toda la información. Y luego aquí, por la fachada del local, también tenéis información en estos cartelitos pequeños, que son la imagen que he comentado antes, que íbamos a poner también en el vídeo, para que lo veáis en detalle. Aquí está todo explicado, donará un euro por cada pizza y además os animamos que lo sigáis en las redes sociales, porque durante estos días que van a hacer esta iniciativa, haremos, digamos, ellos harán un seguimiento del dinero que van recaudando, para que vosotros lo vayáis viendo, ya que hacéis vuestra aportación, para que se vea todo con claridad y demás. Recordamos, AFACMUR, que es la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia, exactamente. Pizas solidarias, un euro por cada pizza de los días, uno al 7 de febrero, ya vengáis aquí a recogerla, ya la pidáis a domicilio o lo que sea. Así que desde aquí, desde Totana Noticias, nos ha parecido que es una iniciativa muy bonita, aquí de un comercio de Totana. Queremos darle visibilidad y si a ti que estás viendo este vídeo también te parece algo que merece la pena que se vea y que la gente lo conozca, pues bueno, te animamos a que lo compartas, a que te animes, a que pongas tu granito de arena, que seguro que con que pongamos nuestro granito de arena cada uno, aparte de disfrutar de una buena pizza, aquí en Pizamanía, estaremos haciendo una buena acción. Ya sabéis, del 1 al 7 de febrero, pizza solidaria aquí en Pizamanía.